Puerto Rico, 72 horas te quedan Esto está lleno total Michael Superstar y el combate que empezó Lo que es el reggaetón old school Este 5 de agosto, sábado, se hace historia La historia haciendo más historia No te lo puedes perder, date cita, gracias de corazón Roof White, Bullet Recuerda el 5 de agosto es para ti Hey yo mi gente, este 5 de agosto Este 5 de agosto ya lo que faltan son 72 horas Para que toda la fundación Los que empezaron el género urbano Se monten en tarima y rompan el choliseo Ya son 10 mil personas que confirmaron su asistencia Así que te espero este 5 de agosto Capea tu taquilla, no te quedes afuera Más de 10 mil taquillas mi gente Gracias Puerto Rico A 72 horas de este gran concierto que va a ser historia Alberto Styling, cantante del barrio Junto al old school, vamos a romperla Te esperamos, 5 de agosto Puerto Rico, estamos a tan solo 72 horas mi gente Para el evento del año El reggaetón old school en el trolli Mi gente, 5 de agosto Compré sus taquillas, ya abrieron las taquillas de 20 dólares Están abiertas mi gente Son ya más de 10 mil personas que confirmaron su participación Van a estar allí mi gente, eso va a estar bien lleno Toda la historia del reggaetón junta en esa noche mi gente Desde los comienzos ya tu sabes En Ciseja te invita a buscar la taquilla mi gente Reggaetón old school concert Bueno el conteo regresivo ya empezó Estamos a tan solo 72 horas del evento Gracias a las más de 10 mil personas que han dicho presente No seas tan boricua Ve y busca tu taquilla ya En Ticket Pop que soltamos las de 20 Se abrieron las sesiones últimas Y le damos gracias a todo Puerto Rico Por decir presente La fundación está aquí y ustedes lo prefirieron Gracias Puerto Rico de corazón Este 5 Los esperamos en el Chouli La fundación del género papi Ya estamos a solo pocas horas Sábado 5 Reggaetón old school concert El movimiento Gracias a toda esa gente A todas esas 10 mil personas Que ya compramos su taquilla Para gozarse este gran show 5 de agosto Una sola noche El Choliceo va a romperse Toda la historia Todo eso recuerdo mi gente Muchos éxitos en una noche Llegale temprano Porque esto es primicia En tu patio Puerto Rico Gracias Mil agradecidos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!